La Fundación Universitaria del Área Andina, sede de Valledupar, será el escenario del V Simposio Geológico Área Andino, espacio en el que se socializará sobre el conocimiento científico de la ciencia, ciencia de la tierra, incentivando la participación de la comunidad geoscientífica nacional e internacional. Esta actividad que se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejos, será el espacio donde expertos provenientes de países como España, Perú y Costa Rica, y las ciudades como Manizales, Medellín, Bogotá y Tunja, debatirán y compartirán investigaciones. El objetivo se centrará en acercar la geosciencia y la academia a la sociedad, resaltando la importancia de la misma para la región y el país. La dinámica se enfocará en socializar y retroalimentar los resultados obtenidos en los proyectos de investigación en las áreas geotecnia, hidrología y geología, economía, para de esta manera lograr contribuir desde la academia en el fortalecimiento del sector empresarial y de la sociedad. El día 6 de noviembre, como actividad de apertura al simposio, se editarán talleres certificados con expertos locales en temas como exploración de hidrocarburos offshore en Colombia, taller de levantamiento de tomografía eléctrica resistiva, captura e interpretación de datos de hidrogeología, exploración de minerales estratégicos, manejo y aplicación de software RockSense y cuencas sedimentarias del norte de Colombia, con implementación en recursos energéticos. Se espera contar con la participación de empresarios, docentes, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en temas relacionados con la geosciencia.